Ay, nada que puedo vender o arrendar mi apartamento. ¿Qué hago? ¿Buscas una inmobiliaria de confianza? Visita nuestra página web www.paisajeurbano.com.co slash ventas guión arriendos. Consigna tu inmueble para venta o arriendo y encuentra en nuestra amplia oferta de inmuebles el que más se adapte a tus necesidades. Vende o arrienda en tiempo récord. Paisaje Urbano, llena tu vida de buenos momentos. ¡Gracias!